¡Turquía alzada jamás será aplastada! ¡Erdogan, criminal, marioneta de la OTAN! Estimamos necesario puntualizar 1. Se debe tener presente que el gobierno no fascista de Erdogan continuando lo realizado por sus antecedores Se ha convertido Turquía en un apéndice de la Unión Europea en una base de la OTAN en peón de los Estados Unidos manejado por el Pentágono desde donde se ha atacado la resistencia iraquí se arma, finanza y dirige los afanes criminales y mercenarios de destruir Siria y a Hezbollah al tiempo que se amenaza Irán 2. Erdogan como antecesores son responsables de la aplicación de leyes fascistas contra los pueblos de Turquía contra los turcos, kurdos y otras nacionalidades del Estado de Turquía lo que se refleja en miles de asesinados en los últimos 15 años y de miles de encarcelados acusados de terrorismo 3. La represión, así como las pésimas condiciones de vida de las masas en Turquía ha llevado a que exista una Turquía en el exilio son varios millones de refugiados, políticos y económicos que han dejado Turquía y que hoy vivan en diversos países europeos principalmente en Alemania, Francia, Inglaterra los que con la remesa de dinero que mandan a sus familias en Turquía son un soporte fundamental de la economía turca 4. La clase obrera de Turquía tiene una larga y heroica tradición de lucha son miles los mártires que se han entregado al combate por una Turquía democrática, popular y socialista los comunistas y las fuerzas de izquierda tienen una larga tradición y hoy se encuentran en la primera línea del actual alzamiento popular y aunque han estado divididos, hoy el combate abierto los acerca y obliga a dar un paso adelante la realidad retrama unidad en torno a la lucha, al pensamiento y práctica comunista sin duda, esto dará a las luchas obreras y populares en Turquía un destino distinto a las existentes primaveras árabes que rápidamente se han convertido en oscuros inviernos reaccionarios los pueblos y trabajadores de Chile, los comunistas desde el Partido Comunista Chileno Acción Proletaria PSAP solidarizamos y llamamos a solidarizar con las masas de Turquía que están combatiendo por heroísmo el régimen criminal antinacional y reaccionario de Erdogan títero de los imperialistas nosotros como corriente estudiantil popular no podíamos no estar presentes el día de hoy ya que nosotros desde nuestros principios nos declaramos como una corriente hasta imperialista una corriente que si bien lucha por una educación mejor por una educación de calidad estatal también lucha por un cambio en la sociedad y no un cambio solamente en la sociedad chilena sino un cambio transversal en la sociedad en el mundo nosotros creemos que apoyar a los pueblos del mundo es apoyar también al pueblo chileno somos un mismo pueblo, somos todos los pueblos y es por eso hoy día nos hacemos presentes apoyando al pueblo que está librando una gran lucha ya contra el fascismo desde la corriente sindical proletaria indiscutiblemente rechazamos la represión fascista de ese gobierno pro-OTAN porque cuando se le hace a los trabajadores se le reprime la represión a los trabajadores y a los pueblos se le hace a todos los trabajadores y a todos los pueblos del mundo es por eso que estoy aquí solidificando y apoyando la gran lucha y resistencia al pueblo turco así que el que siga la lucha con mucha fuerza hasta derrojar a este gobierno patronal, fascista, pro-OTAN es por eso que los trabajadores deben buscar la unidad la lucha consecuente frente a la reacción frente al fascismo y frente al imperialismo que hoy día es la primera fuerza del mundo hoy día el pueblo de Torquía está siendo reprimido son decenas los asesinados a manos de la policía torca la cifra exacta en este momento no se conoce pero son miles los detenidos y los heridos la verdad que Torquía parece uno de los regímenes más reaccionables y fascistas que hay hoy día en el mundo son millones los turcos y kurdos y de otras nacionalidades que vienen exiliados en Europa básicamente en los países como Alemania, Inglaterra, Francia, etc. y gracias a las remesas de euros que mandan todos los meses a sus familias se sostiene la economía torca sin embargo, Torquía es además una de las bases de la cual la afán agrede a los países de la zona particularmente la resistencia iraquí armado y sostiene a los llamados rebeldes que son los mercenarios en Siria desde el cual se cometen crímenes contra el pueblo contra el Estado y contra la nacionalidad siria y se pretende justificar la intervención de la OTAN desde la propia Torquía se quiere eliminar a lo que es Germán y toda su resistencia antisionista es decir, hoy día cuando el pueblo turco los pueblos de Torquía el pueblo turco está en la calle está haciendo un trabajo nacional de liberación pero también de gran apoyo a la zona a la lucha de liberación en toda la zona es por eso que los comunistas chilenos quienes sabemos de la solidaridad internacional quienes sabemos compañeros como el propio pueblo turco inclusive el griego en tiempo de la dictadura militar fascista en Chile operó, ayudó, estuvo con los antifascistas es un deber y un honor para otro partido estar junto al pueblo turco contra los fascistas en su país vergüenza una gran vergüenza para los demás para aquellos que se llenan la boca hablando de izquierda, de antifascismo y no son capaces ni siquiera compañeros de hacer un plantón frente a la embajada del régimen más fascista que hay en este instante sobre la tierra y no son capaces ni siquiera